Bueno, comenzamos el tema 6, donde vamos a ver dos procesos fundamentales de aprendizaje automático que hasta ahora no habéis estudiado. Hasta ahora habéis trabajado con aprendizaje supervisado, lo que vamos a ver hoy es aprendizaje no supervisado. Esas dos técnicas, paradigmas y generales, se llaman clustering o agrupamiento y reglas de asociación. Y se utilizan respectivamente para hacer segmentación o para encontrar relaciones. Bueno, vamos a ir viéndolo a lo largo de este tema. Antes de empezar, vamos a destacar bien aquello que vimos en el tema 1, donde situábamos los cuatro modos elementales que había de hacer aprendizaje automático. Y la primera variable con la que distinguíamos de qué se trataba era si disponíamos de información de un experto, de un oráculo, que etiquetaba esos datos o no. En el caso de que no dispongiéramos de eso, si tenemos los datos, digamos, brutos, sin ese etiquetado, le llamábamos aprendizaje no supervisado. Y eso es lo que nos vamos a centrar hoy. Habéis visto ya clasificación, también regresión, preprocesado, seguiré viendo clasificación avanzada. Lo que vamos a ver hoy, entonces, es el proceso de no supervisado. Y dentro de este paradigma de aprendizaje podemos tener, nos encontramos dos enfoques. Uno que es agrupamiento mediante clustering, que sería cuando normalmente se trabaja con variables continuas y otro de categórico. Cuando hay variables categóricas, habitualmente, se trabaja con reglas de asociación. Se me olvidó decir que después voy a hacer un test. Así que, estad muy atentos, porque luego vamos a hacer una pruebecilla no puntuable, solo para que uno se autoevalúe si se ha enterado de algo de lo que ha visto hoy o no, o ha estado ahora así con los ojos abiertos sin procesar nada. Así que, máxima atención. De hecho, ya he contestado a una de las preguntas en lo que acabo de decir. Bueno, luego veremos qué ha pasado. Recordadme muy rápidamente, en el caso del clustering, teníamos esas nubes de puntos que queríamos que el algoritmo descubriera grupos, ¿no? En 2D se ve fácil, cuando hay muchas dimensiones ya no se ve de forma tan fácil. Y esto, en su aplicación, se utiliza mucho para hacer segmentación, para agrupar, por ejemplo, consumidores o productos de distintos grupos en función de características comunes, ¿no? Objetos que están más cercanos entre sí según unos determinados criterios. Y el otro concepto que también introducíamos en el tema 1 era el de las reglas de asociación. Ya sabéis, poníamos el ejemplo de la cesta de la compra, donde veíamos si compra cerveza, entonces compra pañales. Y como en este caso, de los 4 cestas donde hay cerveza, solo en donde hay pañales, sería una confianza del 50%. Mientras que, si le invertimos, vemos que de los 3 cestas donde hay pañales, en donde hay cerveza. Por tanto, si compro pañales, entonces compro cerveza, tiene una fiabilidad de 2 tercios, 67%, ¿no? Y es mejor esa segunda regla, ¿no? Eso también lo estuvimos ya comentando, ¿no? Bueno, podemos entonces empezar por clustering, agrupamiento. En clustering se trata de resolver problemas donde queremos que una serie, lo que se suele llamar en clustering, objetos, no son ejemplos porque el ejemplo o instancia, que es lo que hemos estado usando hasta ahora en supervisado, como su nombre indica, es un ejemplo de la acción ideal, o sea, de la clase, o si es regresión de la salida ideal, en función de la entrada. Por eso se llama un ejemplo o una instancia. Aquí no tenemos ese caso, porque no tenemos ese etiquetado, ¿no? Por tanto, hablamos normalmente de objetos o datos también, ¿no? Bueno, pues esos objetos los podemos... vamos a buscar distintos tipos de agrupación entre ellos, ¿no? Para esto vamos a definir, en primer lugar, qué es un clúster. Un clúster es un grupo de objetos, como decimos ahí, y buscamos dos características importantes. Todos los algoritmos persiguen esto, ¿no? Que los objetos que están dentro del mismo clúster o del mismo grupo sean similares entre sí, tengan una afinidad más cercana, ¿no? Y al mismo tiempo, que cada grupo sea lo más distinto posible al resto de grupos. Entonces, buscamos separar los grupos, es decir, la distancia interclúster, que sea lo más alta posible, y, por otro lado, buscamos la máxima cohesión dentro del grupo, o sea, la distancia intraclúster, la mínima posible. Ese es un poco el objetivo de esto. No siempre se consigue, dependiendo ya de la naturaleza del problema. Por tanto, clústering será el proceso de... o análisis de clúster, también se llama, el proceso de crear automáticamente, con estos algoritmos que vamos a ver hoy, cómo crear automáticamente esos grupos, formar esos clústeres. Como hemos dicho ya, es no supervisado. A veces se le llama clasificación no supervisada porque, como fruto de obtener esos grupos, de algún modo ya se están obteniendo clases, distintas clases. No le pone nombre, el algoritmo no llega a ser tan inteligente como decir, este es el grupo de los que... y le pone una etiqueta. Eso ya será el humano, pero el clústering le ayuda a la toma de decisiones, porque ya te devuelve al humano ya los objetos agrupados en características comunes, ¿no? Y se puede aplicar, es muy típico, en temas comerciales, muy típicos para hacer segmentación de clientes. Por ejemplo, yo tengo una operadora de telefonía y quiero encontrar perfiles de usuarios. Entonces tengo el grupo de los usuarios que hacen muchas llamadas cortas, otros que hacen pocas llamadas largas, que llevan por la mañana, por la tarde, que llevan a un número reducido, a muchos números. Bueno, todo eso forma grupos, ¿no? Entonces lo puedo detectar, por ejemplo, con clústering. Hay mil ejemplos más posibles, ¿no? Con clústering tenemos que tener cuidado con algunos problemas que nos encontramos. Por ejemplo, es difícil manejar los outliers. Outliers son datos muy diferentes al resto. No es ruido. No son datos erróneos. Son datos muy alejados del resto, ¿no? Como Carolina Marín, ¿no? Es muy alejada del resto de los que juegan al badminton. Pues igual pasa con el clúster. Y no es que sea ruido, simplemente son muy particulares. Claro, generar un grupo solo para ellos tampoco es muy interesante. Y clústering a veces tiene más o menos dificultad para lidiar con ese tipo de datos. Eso no lo vamos a encontrar, ¿no? Luego podemos ver también bases de datos dinámicas, donde los datos van creándose, van apareciendo, y el clúster intenta adaptarse a lo nuevo. Eso lo vamos a ver hoy también con un algoritmo que vamos a presentar. Y luego, por otro lado, también, muchas veces no hay una solución única o ideal, ¿no? Todos los algoritmos, claro, tienen que resolverlo en un tiempo limitado. Entonces, toma una serie de decisiones que le puede llegar a una solución subóptima. Pero, claro, lo que vamos buscando es que el algoritmo termina convergiendo y termine encontrando algo adecuado, ¿no? En clasificación no hubiéramos encontrado algo como este estilo, ¿no? Teníamos estos objetos o instancias en ese caso, y tenemos esos cuadritos y círculos, y con clasificación, aquí por particionamiento, puede ser a lo mejor un árbol de decisión o de regla, obtenemos algo así. En clústering lo que nos vamos a encontrar es con este grupo de objetos, sin ninguna etiqueta predefinida, y vamos buscando formar esos, encontrar esos grupos que tienen entre sí cierta afinidad, ¿no? Y, bueno, aquí seguimos destacando algunas aplicaciones más que puede haber, se produce mucho en marketing, en seguros, en planificación urbana, también se hace incluso en la web y cosas así. Lo que hemos comentado del clústering, es muy importante maximizar la similaridad dentro del clúster, y, al mismo tiempo, minimizar, o sea, que sea lo menos parecido posible, de un clúster a otro. Para calcular, para medir esa similitud dentro del clúster o fuera de ello, usamos una medida fundamental, una métrica en este caso, que es la distancia. Entonces, tenemos que definir un modo de saber cómo dos objetos están cercanos entre sí o no, dependiendo del tipo de objeto, el tipo de variable, pues, la distancia será diferente. Si estamos, por ejemplo, agrupando vídeo, pues, tendremos funciones de distancia propia de vídeo, tendremos que sacar características del vídeo, y luego, a lo mejor, un tipo de medidas de distancia muy especiales, y lo que estamos haciendo son objetos más tradicionales, de un conjunto de una base de datos, pues, esas variables, si son todas continuas o categóricas, pues, tendremos distintas funciones, ¿no? Y ahora vamos a ir viendo. Como se indica, ahí también es posible dar un peso a ciertas variables para darle más importancia, eso se puede manejar también de forma bastante cómoda. Bien, las propiedades que son deseables en una técnica de clúster son que sea escalable, es decir, cuando aumenta la cantidad de datos, no aumenta en una proporción mayor el tiempo, ¿no? O sea, que no sea, lógicamente, no son lineales, la progresión suele ser polinómica, pero que no sea tan, tan costoso manejar más datos, ¿no? Porque, bueno, vivimos en una era en la que cada vez hay más y más datos, ¿no? Necesitamos técnicas que sean suficientemente eficientes. Luego, que tenga capacidad para tratar distintos tipos de variables, si el problema lo necesita, hay algunas técnicas que pueden, otras que no. La forma del clúster, que pueda tener formas arbitrarias u otras, por ejemplo, esféricas, como ahora veremos. Y algunas otras características, como manejar el outlayer, el ruido que hemos hablado, incorporar restricciones, podemos permitir que el algoritmo incorpore restricciones del usuario y que determinados tipos de características no estén, objetos que tienen esas características no estén en el mismo grupo, o sí, en fin, se puede informar ese tipo de cosas. Y luego, que sean más o menos interpretables según los resultados que obtenemos, ¿no? Otra de las dificultades del clustering es manejar alta dimensionalidad en el número de variables. A la técnica de clustering le cuesta mucho trabajar con centenares de variables. Ahí es muy difícil que funcione. También por otra característica, hay que pensar que cuantas más variables hay, normalmente los datos tienden a dispersarse. Si nosotros imaginamos datos, si es que es posible que lo imaginemos mentalmente, en 100 dimensiones, imagináis cada dato, para que se encuentren alguna vez en la vida, lo mismo tiene que moverse mucho, ¿no? Ahí necesitaríamos millones de datos, ¿no? Realmente para hacer eso más o menos con una buena cohesión. Al final, lo que se nos va a encontrar, el lago, ¿no? Hay lagunas de datos en muchas ocasiones, ¿no? Y eso en clustering, pues no, a veces no se trabaja tan bien, ¿no? Bueno, como hemos dicho, lo más importante para empezar es la medida de distancia. Así que vamos a empezar por ahí, ¿no? La medida de distancia es una propiedad que indica cómo de parecido o no hay dos objetos, ¿no? En este caso, pues si tenemos dos imágenes, las funciones de distancia habituales puede que te digan que esos dos objetos son parecidos, aunque realmente no lo son, ¿no? Entonces, bueno, hay que indicar cómo son las medidas de distancia. Bueno, si os ha gustado esta imagen, os pongo un poquillo más de regalo para que veáis otras similitudes. Entonces, esto es un caso claro, ¿no? De que no sabemos si el dueño es el que se adapta al perro o el perro es el dueño, según la situación, pero es verdad que más de una vez no hemos encontrado esos parecidos. Bueno, vamos a ir viendo entonces medidas de distancia para distintos tipos de variables. Las primeras más habituales y más frecuentes en clustering son las variables continuas. Y luego vamos a ver también con binarias, booleanas, o qué pasaría con unas nominales categóricas, ordinales, mixtas... Todo este tipo de variables es como se manejan. En el caso de las variables continuas, tendríamos, por ejemplo, una... Bueno, la medida de distancia en general, que sería dado dos objetos, los comparamos de este modo, y si es numérica, pues tendríamos los habituales distancias euclídeas, ¿no? Calcamos distancias euclídeas y listo. Importante aquí es que los valores, las variables, tienen que estar normalizadas. ¿Verdad? Porque si no, la distancia euclídea, pequeñas variaciones, una variable que tenga un rango muy alto, domina mucho en la distancia. Entonces, es fundamental la normalización. Eso, en la práctica, se da cuenta uno enseguida en cuanto le meten una base de datos con distintos rangos y aquello, al final, solo domina la variable con rango más alto, ¿no? Hay que normalizar siempre. Le pasa a otro tipo de algoritmos, ¿eh? Por ejemplo, el KNN o las redes neuronales, aquellas que se basan en distancias, que tienen eso en cuenta, necesitan normalización. Y en clustering pasa igual en general. Luego hay excepciones, ¿no? Bien, si los atributos son nominales, por ejemplo, o categorías, ¿no? Le podemos decir uno, si son iguales, o cero, cualquier otra diferencia. cualquier otra diferencia porque ahí no hay una distancia, De cómo lejos o cercanos son, sino de la misma categoría o no. Pero bueno, estas son las soluciones más simples para todo se puede mejorar, ¿no? Y como hemos dicho algo antes también, podemos ponderar los atributos para darle distintos pesos de forma que la distancia, si queremos, ya no por el tema de los rangos, sino porque seamos conscientes que queremos alguna variable que tenga más peso que otra, la podemos ponderar en nuestra media distancia. Entonces, bueno, aparte de la Euclidia, podríamos tener generalización de las distancias, ya sabéis, tenemos la distancia de Mikonsky con el exponente Q, que si es 2, pues es justo la distancia Euclidia, si es 1, sería distancia de Manhattan, que está por aquí, como veis aquí, aunque ya digo, la más habitual es la Euclidia. ¿Qué es la Euclidia? ¿Dime? ¿En qué caso se utiliza la primera? ¿La de Manhattan? La de Mikonsky. Mikonsky es una generalización, entonces, le tienes que decidir qué valor de Q darle, ¿no? Las habituales son la Euclidia o la de Manhattan. La de Manhattan puede ser útil para algunas variables donde no quiere, digamos, que la distancia, que no cumpla la desigualdad triangular, vamos, al fin y al cabo, que la distancia, la suma de los laterales sea superior a la diagonal, ¿no? Entonces, en algunos objetos, por ejemplo, en documentales, en distancia entre objetos documentales, a veces se utiliza, puede ser útil, depende del problema. En otros contextos se usa mucho a distancia de Manhattan, por ejemplo, en robótica, algunos de aquí lo saben ya, que lo han trabajado. En clustering depende de los datos que tengan, que no quieras que se cumpla esa desigualdad, pero yo, donde lo he visto más habitualmente es en documentales, en base de documentales. Vamos a ver ahora distintas presentaciones al clustering. Hay básicamente dos grandes familias de algoritmos de clustering. Uno, que sería particional, que tenemos una población y dividimos en grupos, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues dividimos entre los que pertenecen a la familia o Simpson y el resto de los habitantes de Springfield, ¿no? En otro caso, bueno, y dentro de eso a lo mejor podríamos hacer otro subgrupo, que luego sea, por ejemplo, gente más mayor, gente más joven o algo así, ¿no? En el caso podemos hacer distintas particiones. En el caso del jerárquico, el jerárquico lo que hace es busca dos objetos que se parecen mucho entre sí, los agrupa y están más cercanos, ¿no? Y ese a su vez está un poquito más alejado de otro tercer objeto que también está cercano y así sucesivamente. Entonces, forma al final una jerarquía, ¿no? De forma que nosotros podemos decidir luego dónde, en qué nivel cortar y tener distintos grupos. Aquí, por ejemplo, tenemos a las hermanas de Marx que eran Patti y Selma, exactamente, pues que estarían más, serían más afines, luego tendríamos ya con su hermana pues un segundo nivel, un tercer nivel Edna, la incluimos ahí ya pues otra adulta que también mujer adulta y así podríamos tener distintos grupos, ¿no? ¿Vale? Esa sería la jerarquía. Si la particionar la volvemos a particionar ¿no se lleva a la jerárquica? No, no, porque solo sería igual si en vez de particionar en los dos grupos particionamos uno de ellos y a su vez en otro de ellos y en otro de ellos entonces sería una estructura jerárquica si no, no te da esa jerarquía. Imagínate que ahora solo en este grupo dividimos y en los dos subgrupos volvemos a dividir entonces sí tenemos esa jerarquía pero no es lo habitual en un particionado vamos a tener distintos grupos pero no hay una jerarquía no hay un grupo mayor dentro de otro grupo dentro de otro grupo no tenemos la matrosca ¿no? Esa efecto de matrosca que sí tendríamos en la jerárquica ¿no? Como vamos a ir viendo los algoritmos de los dos en los ejemplos a lo mejor se entiende se pilla más el aire entonces los de particionamiento construyen distintas particiones distintas divisiones dentro de esos objetos y los jerárquicos hacemos esa descomposición con esa estructura que decimos jerárquica existen otros como veis ahí por ejemplo basado en densidad funciones de conectividad basado en rejillas otros basados en modelos alguna idea de densidad vamos a ver ahora después pero lo más conocido son clustering y jerárquico ¿no? y aquí vemos algunas divisiones dentro del jerárquico también vamos a distinguir lo vamos a ver ahora después entre dos enfoques el aglomerativo y el divisivo uno básicamente si empiezo de abajo arriba o de arriba abajo para hacer esa división ahora lo vemos ¿no? vamos a empezar por los métodos de particionamiento que son los más habituales el clustering más habitual en este caso el algoritmo trata de particionar los objetos para encontrar K cluster utilizamos la letra K para definir el tamaño el número del grupo el número de de cluster que se forman en algunos algoritmos ese K hay que fijarlo por ejemplo en el algoritmo K-means que es el más famoso de todos los algoritmos de cluster necesitamos decirle que valor de K hay otros algoritmos que aprenden automáticamente ese valor de K vamos a ver ahora a continuación como funciona este algoritmo y bueno aquí hay otro muy parecido también que se utiliza a veces en vez de ser la media la mediana si la media obtenemos la lo basamos en la mediana en el caso de la K-media pero es muy parecido bueno el algoritmo de K-means como veis ahí es muy intuitivo parte de como hemos dicho necesitamos fijar el valor de K el número de objetos por tanto lo que hace es inicialmente colocar los K cluster aleatoriamente en el espacio de la variable el centro del cluster lo que vamos a ir siempre manejando es el centro del cluster porque vamos a ver todos los objetos a qué distancia están de ese cluster entonces los colocamos aleatoriamente y empezamos a iterar el algoritmo está demostrado que converge siempre entonces durante varias iteraciones lo que vamos haciendo es vemos cada objeto a qué cluster pertenece es decir cuál de todos esos centroides que hemos dispersado por ahí a cuál de ellos está más cercano y así ya se forman los primeros grupos ¿no? después de formar esos grupos aquí en la siguiente en estas siguientes instrucciones lo que hacemos es calcular la media de todo eso por eso lo de K-means la media de todos los objetos que pertenecen al mismo cluster se imaginan que tenemos cinco variables ¿no? pues tenemos x1, x2, x3, x4, x5 y cada uno de los objetos tiene pues esos cinco ¿no? pues vamos a tener cinco columnas y el número de filas es el número de objetos del grupo calculamos las medias por columna entonces la x1 los no sé hay 20 objetos en ese cluster pues los 20 valores de x1 y calculamos la media de eso con el 2 el 3 hasta el 5 y ese será el centro de todos esos objetos ¿de acuerdo? de forma que vamos a desplazar el centro ese que habíamos creado al principio aleatoriamente a ese nuevo centro de que es la media de todos los objetos al desplazar los centroides volvemos a otra iteración ¿qué pasa? que al desplazar los centroides un objeto que pertenecía a un cluster ahora a lo mejor ya estaba cercano a otro porque se ha movido el centroide así que reestructuramos volvemos a colocar los objetos que ahora ya están en otros grupos más cercanos y volvemos a hacer lo mismo volvemos a ajustar las medias y eso iteramos os podéis ir imaginando como cada vez los centroides se desplazan cada vez más lento cada vez hay menos cambios y en el momento que no hay cambios o incluso aunque haya pequeños cambios si no se hace ninguna reaxinación de objetos el algoritmo ya se estanca ya se para si no hay en una iteración o bien no se han movido los centroides o bien no se ha más bien los segundos es lo más habitual no hay ningún objeto que cambia de grupo pues entonces ha parado el algoritmo y ese es el algoritmo camins ¿se entiende bien? vamos a verlo con un ejemplo que siempre se entiende mejor bueno tenemos aquí estos objetos representados como rombo solo dos variables aquí aquí para que se vea bien ¿no? y hemos dado porque tenemos el parámetro del algoritmo hemos dicho que el k va a ser 3 ¿no? queremos que aprenda con k igual a 3 entonces tenemos aquí aleatoriamente hemos colocado esos 3 centros de los 3 clústeres k1, k2, k3 vemos a qué clúster pertenece cada objeto ¿no? entonces aquí tenemos los verdes rojos y los azules pues allí vemos como se se colocan simplemente es ver la distancia de cada objeto a cada uno de los 3 centroides los 3 k y el más cercano a ese se lo asignamos después de hacer eso vamos a desplazar los centroides a la media de los objetos de ese grupo que se ha formado distinguido aquí por colores lo desplazamos esto lo he hecho a ojo así que tampoco veáis que es perfectamente la media ni mucho menos ¿no? de hecho no se parece ¿no? pero bueno esa es la idea ¿no? y entonces bueno después de desplazarlo hay algunos objetos que ya pertenecen ahora a un grupo más cercano del que antes pertenecía estos tres que están marcados con circulillos cambian de clúster al que pertenecen así que los cambiamos de color y al cambiarlos de color pues ha cambiado la formación de esos objetos y por tanto se desplazan los centroides analizamos que al final no hay ningún objeto nuevo que se cambie se mueva y por tanto finaliza el algoritmo ¿veis? y ahí tenemos el resultado final ¿qué se suele hacer con los outliers? con los outliers este no lo maneja bien tiene tendencia a que el outlier depende de cómo caiga la inicialización de los clúster es posible que haya un clúster solo para ese outlier o esos pocos outliers si están cercanos o lo que suele pasar es que se le asigna un clúster que realmente está muy alejado de él imagínate un outlier aquí pues se le va a asignar el K2 va a terminar cuando directamente deberíamos descartarlo no maneja bien el Kmedia en los outliers de hecho no tiene nada diseñado especial y la otra característica de Kmedia es que forma grupos convexos por ejemplo no tendríamos un clúster con forma de habichuela así una curva y luego otro clúster metido o sea una forma así o una forma de media luna y otro clúster ahí en el centro esa forma no convexa tenemos esa concavidad Kmedia no lo maneja bien otro algoritmo que vamos a ver ahora sí pero esa es una debilidad del Kmedia bueno por aquí le estaba una de las desventajas aquí solo he indicado cuando buscamos clústeres convexos o esféricos en otras formas no otra debilidad que tiene es que hay que fijar el valor de K como hemos visto muchas veces lo que hacemos es iterar con varios valores de K y quedarnos con el que mejor resultado da si el problema lo permite bueno una opción como ventaja es bastante eficiente no está mal hay otros más rápidos pero no está mal en cuanto a eficiencia es el orden el producto del número de iteraciones que realiza del número de objetos y del número de clúster por supuesto con las que se hayan inicializado suele encontrar una solución óptimo local y muchas veces también lo que se hace es reiniciar la semilla o sea generar aleatoriamente otros valores de K para ver si encuentra soluciones diferentes o parecidas suelen parecerse no son muy distintas pero puede salir distinto sin duda incluso hay técnicas para hacer búsquedas más potentes que esta búsqueda local que en definitiva lo que está haciendo por ejemplo con algoritmos genéticos se utiliza para optimizar la inicialización de esos valores de K y encontrar unos clúster más adecuados bueno este es el famosísimo algoritmo de K media que lo tenéis implementado disponéis de ley 9 y en R lo vais a ver en prácticas como hemos dicho uno de los problemas que tiene es el valor de K por ejemplo si es K igual a 5 en este caso pues formaríamos estos cuatro grupos alrededor de ese central solo con un objeto que podría ser una especie de un layer que comentamos si el valor fuera 6 pues obtendría otro tipo de objetos ¿no? veis la diferencia el algoritmo por sí no sabe cuál es el ideal por lo tanto hemos dicho lo de la opción esa de iterar y ahora después veremos algunas medidas de calidad del clúster de la solución que se ofrece entonces con una medida de calidad y luego iterando con valores de K pues también podemos una solución sencilla para gestionar clustering distintos valores de K bueno aquí tenemos otro método que se llama mean shift ese desplazamiento de la media y lo que hace la filosofía es diferente ahora en lugar de fijar el valor de K lo que fija es un radio o sea dice quiero formar grupos que tengan un determinado radio y entonces se van a ir desplazando los clúster hasta encontrar los grupos de máxima densidad o sea donde quepan la mayor cantidad de objetos en ese radio ¿no? entonces como vemos ahí se puede inicializar con ese circulito ¿de qué color es? no sé azulillo ayudadme que yo los colores los llevo fatal ¿de qué color es? mostaza no, mostaza no es hasta aquí llego soy torpe pero no tanto el azul ¿no? bueno pues entonces empieza desde el azul y con la flecha mostaza es así ¿no? se va a ir guiando ¿no? claro si tiene un tamaño fijo ese circulillo pues ve los puntos que hay alrededor ¿no? calcula el centroide de esa nube de puntos y desplaza el círculo a ese nuevo centroide vuelvo a calcular los objetos que caen luego en ese nuevo grupo vuelvo a calcular el centroide y lo va desplazando entonces al final como veis se va como esa burbuja se coloca en la zona con máxima densidad donde haya máximo objeto y donde se quede ya también estable ¿no? entonces bueno otra solución esto suele ser un poquito más complejo y lo que se hace es utilizar kernels gaussianos ¿eso qué significa? pues simplemente que en lugar de tratar todos los objetos con la misma importancia los que están más cercanos al centro tienen más peso y conforme te vas alejando es como una campana de gauss se va se va minorizando la importancia de esos objetos entonces a la hora de hacerla calcular el desplazamiento tiene más peso a los objetos más cercanos al centro ¿vale? y eso este algoritmo es habitual ¿no? se utiliza mucho para temas de imágenes y cosas así otro algoritmo muy conocido también es el DB-SCAM que a diferencia del anterior bueno tiene una filosofía diferente y a diferencia del K-means no necesitamos fijar el valor de K ¿no? bueno y la idea es la siguiente aquí tenemos una serie de objetos y vamos a distinguir distintos grupos por un lado está el grupo de los rojos que son aquellos que tienen un número de vecinos suficiente o sea uno de los parámetros por tanto es el número mínimo de objetos alrededor de él que consideramos que es el adecuado ¿no? por ejemplo en este caso al menos 3 ¿no? y la otra el otro criterio es una medida de distancia ¿no? entonces tenemos estos circulitos que son el radio ¿no? así que tenemos dos parámetros el radio y el número de objetos dentro de ese radio entonces dentro por ejemplo del objeto B trazamos ese radio y vemos cuántos objetos caen en ese radio cercano a B ¿cuántos hay? solo hay uno ¿no? por eso este objeto no se considera que está en el núcleo no se considera punto núcleo sino son puntos alcanzables pero no son el núcleo ¿no? mientras que estos de aquí donde nos encontramos con los tres vecinos sí consideramos que son el núcleo así que el algoritmo consiste en empezar aleatoriamente en uno de los objetos e ir expandiéndose de forma que va cogiendo se va como ramificando y va cogiendo todos objetos para el mismo grupo aquellos que estén en su vecindad y que sean pertenezcan al núcleo cuando alcanza un objeto de estos tipos que son alcanzables pero no del núcleo para o sea no sigue explorando por aquí porque ya no tiene ¿no? entonces al final se inicia aquí y por ejemplo en este punto se expande hasta que consigue ramificarse todo lo que puede ¿lo veis la idea? ese es el db scan aquí lo tenéis más formal el pseudocódigo y entonces como veis hemos reemplazado el valor de k por el número el radio el épsilon y el número tamaño mínimo de puntos en ese radio cuando se termina de formar el grupo ese porque esa ramificación ya se acota porque no encontramos seguimos encontrando esos vecinos cercanos lo que hace el algoritmo es comenzar escogiendo aleatoriamente un objeto que todavía no se haya visto un objeto que no estaba en los grupos que hemos analizado hasta ahora entonces coge aleatoriamente otro y vuelve a expandirse por ahí ¿no? y así lo va haciendo iterativamente el bueno entonces por tanto al final los distintos grupos que se han terminado formando eso será el valor de k pero como veis se aprende el algoritmo lo aprende entonces se adapta a las necesidades del problema pero claro tenemos esos dos parámetros que también hay que definir ¿no? muchas veces el épsilon se puede estimar a través de una k distancia entonces donde cae el número mínimo eso de puntos entonces al final con el parámetro mínimo de puntos el épsilon lo podemos adaptar entonces analizando los datos podemos ver cuáles son una distancia apropiada ¿no? un radio apropiado ¿no? y nada es también muy conocido este algoritmo el devscan ¿no? y por último el último algoritmo que vamos a ver de clustering es el birch este tiene la característica como decíamos eso de la base de datos binámica ¿no? conforme los datos van cambiando el algoritmo se va adaptando a ello ¿no? así que lo que para hacer eso lo que hace es que va construyendo clustering clúster cada vez que llega un objeto por tanto no puede guardar todos los datos que va a ir porque llegan millones de datos no los va guardando sino que ve un dato actualiza algunos parámetros pero no los almacena ¿no? así que lo que hace el truco está en mantener unas características de los clúster el CF ¿no? de cluster features ¿no? entonces lo que va a ir almacenando es el número de objetos de ese clúster la suma lineal y la suma cuadrática del nuevo objeto cada vez que se añade un nuevo objeto ¿no? entonces estos tres parámetros se actualizan como se pone aquí cada vez que un objeto entra en ese clúster ¿de acuerdo? y luego tenemos la estructura esa que vemos ahí a la derecha como veis pues tenemos hay varios parámetros como es la B y la L que es el tamaño máximo de clúster en la hoja y en el resto de nodos ¿no? entonces tenemos una estructura de árbol donde cuando llega un objeto analiza la distancia a los distintos clúster las características del clúster feature clúster ¿no? como tenemos la N la suma lineal de suma cuadrática podemos calcular la distancia Euclidia entonces vemos porque ese sería el centroide del clúster entonces el nuevo objeto vemos a cual de los tres está más cercano y bajamos por la rama más cercana volvemos otra y así sigue bajando hasta que llega un nodo de hoja ¿no? ¿lo veis? ese primer reparto cuando está aquí si vemos que cae en alguno de los clúster dentro de un radio que consideramos suficientemente cercano se actualiza como hemos visto hace un momento ese clúster y después de esta actualización subimos jerárquicamente hacia arriba porque si actualizamos aquí aquí también hemos metido un objeto ¿lo veis? y entonces vamos subiendo hacia otra vez a la raíz actualizando esos esos nodos puede darse el caso de que no esté cercano a ninguno esos objetos entonces en ese caso se decide crear un clúster nuevo con el nuevo objeto y si hemos llegado al tamaño máximo de L lo que hacemos es decidir que este nuevo nodo hoja se crea un nuevo nodo del cual van a colgar dos nodos hoja ¿no? se expande ese nodo ¿vale? ay perdón entonces el aquí tenemos cómo calcular el radio el diámetro el centroide ¿vale? y esa sería la idea del algoritmo el Birch ¿no? este ya hace ese aprendizaje incremental que lo vamos a ver ahora en el tema siguiente después del descanso el tema 7 vamos a retomar esto no lo voy a volver a explicar vamos a ver otros algoritmos pero esta idea ya conecta con el siguiente tema ¿no? el de aprender conforme los datos van llegando luego lo vamos retomando bien para clustering también es muy importante definir medidas de rendimiento medidas de el inglés el performance ¿no? qué calidad de soluciones están dando ¿no? necesitamos medir de algún modo eso ¿no? y una de las más habituales de la silueta o el siluete en inglés ¿no? ese coeficiente que de alguna forma premia lo que venimos diciendo que buscamos en clustering que es máxima distancia entre clúster y mínima distancia dentro del clúster ¿verdad? máxima cohesión y al mismo tiempo máxima separabilidad ¿no? de un grupo a otro ¿verdad? eso que en España también lo va buscando ¿no? pues eso mismo en clustering pasa igual ¿no? esa distancia entonces para ello tenemos una medida que se calcula para cada objeto que es este SBI que consiste en la distancia de la la distancia que tiene el objeto al clúster al que pertenece que es el A y el B es la distancia que tiene al como veis la distancia menor a otro clúster que no es donde está asignado o sea como el segundo mejor clúster ¿no? digamos el primero es supuestamente donde está él ¿no? pues este sería como si no estuviera ese objeto en ese clúster el objeto estuviera en otro clúster pues qué distancia tendría a ese segundo clúster o sea la mínima distancia media al objeto con al resto de clúster ¿vale? entonces hacemos esa diferencia y luego bueno lo normalizamos como vemos ahí ¿no? como veis esta medida te da un valor entre menos uno y uno ¿lo veis? ¿cuando es mejor? cuanto más cercano a uno ¿no? ¿por qué más cercano a uno? porque se conseguirá se conseguirá el uno cuando la A sea lo más pequeña posible y la B sea más alta posible esta diferencia dividido entre la B en este caso te puede llegar a dar uno ¿lo veis? entonces si por ejemplo te diera cero ¿qué me diría si esta da cero? si nos da cero ¿qué pasa? da cero cuando B y A son iguales ¿y eso qué significa? que está el objeto justo en la frontera exacto está justo en la frontera entonces desde el uno que es el óptimo va bajando al cero justo en la frontera ¿y qué pasa si es negativo? directamente lo que nos está diciendo es que el objeto debería estar en otro clúster no está bien asignado en ese clúster ¿lo veis? esa es la medida bueno eso se puede hacer para cada objeto y luego podemos tener la media de todos esos valores de todos los objetos y ese es el coeficiente siluete de forma que al final una asignación de clústering podemos medir la calidad con la que se ha resuelto otra medida habitual también es la de Kalinsky Jaravats como veis ahí que también vuelve otra vez a jugar con la instancia interclúster arriba y la intraclúster en el denominador ¿no? como veis ahí bueno y otras medidas otras como también os podéis observar aquí otras propuestas existentes todas ellas van buscando esa idea de mínimo interclúster máxima mínimo interclúster y máxima intraclúster ¿no? al revés mínimo interclúster máximo interclúster pero la medida esta realmente porque la de siluete pinta muy bien ¿no? el problema de la siluete es que es muy ineficiente es muy costosa de hecho cuando el tamaño del número de objeto es alto tarda mucho se tarda mucho en calcular ¿no? entonces estas otras medidas generosas son más eficientes que la de siluete bueno eso ha sido el clustering por particionamiento ¿no? por divisiones de de esos grupos ¿no? vamos a ver ahora el de los métodos jerárquicos clustering jerárquico que recordáis que era aquel que construía esas jerarquías ¿no? aquí tenemos dos grandes grupos aglomerativo o divisivo y el aglomerativo empieza de abajo arriba ¿no? empieza en cada uno de los objetos pertenece a un clúster que es el sí mismo si hay mil objetos empezamos con mil clúster y en cada iteración vamos encontrando los dos objetos más parecidos y los agrupamos y así vamos construyendo ese árbol esa forma grafo en forma de árbol hasta que llegamos a agruparlos todos ese sería aglomerativo ¿no? la otra posibilidad divisivo es justo lo contrario empezamos con un clúster donde están todos los objetos y vamos sacando uno a uno los objetos los vamos quitando el que está más alejado de ellos serán los primeros que se van quitando y así sucesivamente es más habitual el aglomerativo se suele utilizar más ¿no? bueno aquí tenéis el esquema ¿no? donde lo que hemos dicho ¿no? en cada iteración encontramos buscamos los dos clústeres más cercanos o más parecidos lo agrupamos y así lo que hacemos aquí pues CI y CJ son los dos más cercanos lo agrupamos en uno y quitamos ese clúster ¿no? y así sucesivamente ¿no? para decidir qué dos grupos de qué dos clústeres agrupamos hay distintos criterios ¿no? uno de ellos se llama enlace simple que consiste la distancia mínima entre dos objetos siendo cada objeto de un clúster distinto o sea si tenemos estos dos grupos la distancia entre los dos objetos donde un pulgar es de un clúster el otro pulgar es del otro clúster estos son los más cercanos ¿no? pues esa es la distancia entre los dos clústeres la que esté más cercana ahí se elige como tal la otra posibilidad sería minimizar la distancia máxima entonces aquí tenemos un meñique el otro meñique son los dos más lejanos pues buscamos que esté lo más cercano los dos buscan al final esos parecidos pero los criterios son distintos ¿no? otro que se utiliza mucho es la varianza mínima o de words eso lo veis en el software que trabaja en R en Python esto lo suelo encontrar con este nombre words ¿no? que consiste en en considerar que los dos clústeres que se van a agrupar los siguientes en agrupar serán aquellos cuya varianza sea la mínima posible la varianza mide la cohesión ¿no? buscamos clústeres compactos ¿verdad? pues entonces con este concepto lo que hace es que encuentra la pareja que si se fusiona la varianza de esa fusión la cohesión de esa fusión es máxima máxima cohesión o sea mínima varianza ¿veis? entonces va a encontrar va a decidir agrupar los dos heads o asociar esos dos clústeres más cercanos otro también que se hace distinta simplemente la distancia de los centroides ¿no? tenemos distintos clústeres calculamos sus centroides y los agrupamos vamos a ver aquí un ejemplo con enlace completo ¿cómo era el enlace completo? es el segundo que he dicho los meñiques el completo o sea la máxima entre los objetos ¿vale? bien pues entonces tenemos estos objetos de aquí y si los colocamos aquí claro esto ya está ordenado por la jerarquía que ahora va a salir ¿no? pero cada punto tiene aquí su correspondencia ¿no? que es la coordenada ¿no? lo que veis la 1, 2 este objeto este será la 2, 1 como veis ¿lo veis? entonces tenemos ahí nuestros distintos objetos y ahora vamos a ir viendo cómo se forma el clúster ¿no? bueno de todos los objetos calculamos la distancia máxima entre cada grupo y buscamos el mínimo valor de eso ¿no? entonces por ejemplo existen muchos con igual distancia ¿no? la 1, 2, 2, 1 pues la distancia aquí en este caso si usamos distancia de Manhattan que es la distancia el número de diferencia en fila de columna aquí tenemos que una ¿no? este grupo es igual que este igual que este igual que este son los más cercanos entonces bueno a lo mejor iterativamente empieza por este luego hace este luego hace el otro ¿no? va encontrado más cercano aunque ahí hay un empate pero no importa el empate al final van a entrar todos ¿no? es solo ordenarlo luego ya seguimos asociándolos ¿no? todavía está objetos solo libres están este o el propio clúster entonces ahora se calcula la distancia de este clúster a este objeto o a este otro clúster que ya se ha formado ¿no? o al otro objeto ¿no? vemos de nuevo la distancia máxima y minimizamos ese valor entonces aquí la distancia máxima de este caso a este es una pues es el mínimo posible por tanto se van formando también esos grupos y así sucesivamente ¿veis? aquí por ejemplo tenemos la distancia con enlace completo entre este grupo ¿veis que si seguimos subiendo la jerarquía ahora tenemos este grupo con este ¿no? ¿no? entonces ¿por qué se asocian estos dos? pues fijaros que la distancia con enlace completo entre estos dos clúster los dos rectángulos que vemos ahí es tres que es justo este objeto y este ¿no? mientras que en otro caso la distancia es cuatro de máxima como vamos buscando la mínima pues tres por eso se agrupa primero este antes que con este otro grupo ¿vale? y así forma la jerarquía lo interesante de lo jerárquico es que luego una vez que se ha formado esa jerarquía ahora podemos hacerle cortes y por ejemplo si cortamos arriba nos encontramos con dos clúster si cortamos más abajo formamos tres clúster aquí vais viendo el resultado si cortamos aquí cuatro clúster ¿lo veis? conforme vamos bajando ¿no? se van formando distintos clúster pero tiene un problema también el jerárquico y es ¿cómo creéis que va a manejar los outliers? muy mal ¿no? ¿qué va a pasar con ellos? bueno a veces de lo mal que lo hace es bueno ¿eh? porque lo ve ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿qué es lo que pasa con los outliers en un jerárquico? aglomerativo no se relaciona pero algún día llegarán ¿no? ¿cuándo? ¿dónde aparece? al final claro cuando por ejemplo si tú haces el corte en dos clúster te encuentras que está uno y el resto de la humanidad por otro lado hace otro corte y hay dos sueltos y el resto ¿no? entonces por eso digo de lo malo que es bueno porque en los primeros clúster están esos outliers si calculamos la cardinalidad luego de los distintos clúster pues nos vamos a encontrar con clúster con tres objetos cuatro objetos y luego otros con con cien con veinte cincuenta entonces podemos hacerle luego unos filtros luego para quitar aquellos clúster que son outliers ¿no? porque al menos los los filtra ¿no? los va los va dejando para el final ¿no? entonces son fáciles de identificar pero claro es sensible a eso ¿no? entonces los outliers van a estar en la zona en la parte más alta de la jerarquía los métodos divisivos que como he dicho antes son menos frecuentes que los aglomerativos lo que hacen es empezar del grupo completo e ir poco a poco separando ¿no? entonces van separando primero cuál es el más distinto o sea que aquí el efecto ese que decimos de los outliers es el mismo también va quitando primero los más outliers ¿no? los más distintos al resto y así poco a poco los va agrupando ¿no? para hacer esas divisiones esto puede ser muy costoso si lo hacen en todas las dimensiones entonces se distingue entre dos enfoques uno unidimensional el monocétic y el otro el policétic o multidimensional en el unidimensional lo que hace es que divide solo una variable el corte lo hace solo una dimensión en un eje y según eso hace la separación o sea según esa separación considera buscar el solo el más separado para el más alejado para formar ese corte mientras que el multidimensional lo hacen todas las variables y bueno otro enfoque el método divisivo por división ¿sí? bueno los dos forman una estructura de árbol pero más allá de eso esto no es un árbol de decisión es un árbol pero no es de decisión el árbol de decisión en cada nodo se hace una pregunta ¿qué pasaría si es una variable toma un camino y toma otro y luego la diferencia fundamental es que el otro era para problemas de clasificación para aprendizaje supervisado y esto es para aprendizaje no supervisado ¿pero a la hora de echar el primer espacio siguen con criterio? no sé qué quieres decir es que el árbol de decisión lo que hace es una propiedad y según esa propiedad divide en estos casos lo que hace es cómo va agrupando los objetos no es necesariamente no es una propiedad no no tiene también depende de cómo conseguir el enlace no tiene esta este particionado espacial tan claro jerárquico como en el caso del árbol de decisión porque el árbol de decisión como si es una propiedad por ejemplo si una variable toma un valor mayor que un umbral claramente está partiéndolo y en ese caso si lo consideras el unidimensional se parece un poco en ese particionamiento el más parecido si quieres pero no todos los jerárquicos funcionarían igual y luego bueno aparte de eso no es son objetivos distintos pero bueno nunca me lo habían preguntado pero quizás el unidimensional se parece más la estructura final que se obtiene es más parecida a la de un árbol de decisión donde cada rama o sea cada nivel que va bajando es una dimensión eso siempre es así ¿no? va divide en una dimensión aquí podrías tener algo así más o menos pero la diferencia que es que en cada división se va digregando un objeto los otros se pueden ir 20 objetos para uno y 20 para el otro los va quitando uno o un clúster completo que ya tiene muchos objetos pero va quitando los clúster para ir formando esos grupos lo vimos lo veíamos aquí ¿no? entonces por ejemplo tenemos que de este grupo se puede si lo hacemos un divisivo lo podemos separar en dos clústeres pero normalmente en este ejemplo normalmente en Season Outlier serían los primeros entonces se van separando se van como quitando ¿no? hasta que llegue a la base bueno como he comentado son mucho más habituales lo interesante de los clústeres el clústering jerárquico es el orden en el cual quedan los objetos lo que esto esto es de lo más interesante ¿no? y para esto se representa mediante un dendrograma donde se ve el dendrograma de este árbol y luego se utilizan unos mapas de temperatura como lo que vimos en visualización que le coloca donde podemos los valores de estos objetos y entonces vemos cómo se van formando esos grupos los más cercanos están los más parecidos están más cercanos entre sí ¿no? entonces quizás el cómo deja el orden es de lo más interesante de los jerárquicos